Puedo ver caer la lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de malantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Que no haya un olvido Nos encontraremos Lejos del olvido Libertad De querernos sin saber qué va a pasar Libertad Cómo ver que el tiempo puede adelantar Y pararnos frente a lo que no esperamos Lo queremos, lo deseamos, aceptamos Y al final Solo vimos Libertad Para bien o para mal esto sucede Forma parte del destino que elegimos al vivir Lo que no nos mata fortalece el corazón El alma crece y nos queda por sentir Libertad De querernos sin saber qué va a pasar Libertad Cómo ver que el tiempo puede adelantar Y pararnos frente a lo que no esperamos Y pararnos frente a lo que no esperamos Lo queremos, lo deseamos, aceptamos Y al final Siempre pienos Siempre pienos Libertad Libertad